Hola imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un mensaje muy muy especial y es que la única manera de lograr aquello que deseas, ese anhelo del alma, aquello que realmente sueñas por dentro cuando nadie está a tu lado, aquello que a lo mejor no te atreves ni a contarle al mundo porque sabes que te van a tirar para abajo esos planes, esas personas mediocres que creen que no lo vas a poder lograr, hoy traigo un mensaje para todos vosotros. La única manera de lograr eso de verdad es haciéndote 100% responsable. Tienes que ser responsable de tu éxito y ver como otras personas que lo han logrado antes que tú se hicieron también 100% responsables. Dicho de otra manera, si eres un cantante y estás esperando a que venga una productora o que venga un sello discográfico y que te contrate, si no está pasando eso, lo primero que tienes que ver es cuán buen cantante eres, si tú eres la mejor versión, si tú eres lo mejor, si estás aportando algo diferente, si estás impactando la emoción de las personas, si estás contando historias, si estás haciendo que a las personas se les erice la piel y el alma y el corazón con tu música, entonces el primer paso ya lo tienes cumplido. Eso tienes que ser muy responsable. Estás cumpliendo con el primer paso, si el primer paso lo tienes cumplido y aún así nadie te está contratando, entonces crea tú tu sello discográfico, contrátate tú mismo como hicieron muchos otros. Si tú, por ejemplo, eres actor y nadie te está contratando, lo primero, cuán buen actor eres, vuélvete el mejor, el número uno, que no puedas dejar a nadie indiferente y si aún así nadie te contrata, monta tu propia productora, hazte tú director de tus películas, busca la manera de capitalizarte y invertir para poder crear tu primer film. Crea una historia auténtica, que toque el corazón de las personas, crea algo, una película y sé tú el intérprete de esa película, que salga la gente del cine y que no pase desapercibida, que vayan corriéndoselo a contárselo a sus amigos, tenéis que ir a ver esa película. Todo tiene un precio, pero la mayoría de las personas están esperando a que las cosas pasen, lo que tienes que hacer es hacer que las cosas pasen. Es lo mismo que hice con La Voz de tu Alma, nadie me quería editar, me autoedité yo. En las librerías más importantes de España decían que no podían tener libros autoeditados, en lugar de quejarme y culparles, me autorresponsabilicé. A ver, Laín, no te conoce nadie, es normal que no quieran arriesgar por qué van a comprar tus libros si no saben ni siquiera si los van a vender. Así que me hice 100% responsable y dije, Laín, tienes tú que dan a conocer tu libro. Es la única manera. Luis Jai, Juan Dyer, cuando empezaron, se autoeditaron, se fueron ellos a vender los libros por las iglesias, en los centros, donde había gente, ellos tuvieron que hacer esa parte. Así que, no importa si eres médico y de verdad, os valoro muchísimo, habéis tenido que estudiar muchísimo y os habéis sacado a lo mejor un mil, habéis entrado en la Seguridad Social y de repente os pagan poco, echáis más horas que nadie y no estáis valorados. Si no estáis ahí a gusto, dejad de quejaros, cogeros y montároslo por vuestra cuenta. Haceros empresarios, montaros vuestra clínica, mejorar todo lo que está ahora y os irá muchísimo mejor tratar a los placentes como nadie los ha tratado. Y no os preocupéis, que eso os llenará la clínica y os irá súper bien, pero tienes que hacerte 100% responsable y así podríamos seguir con todas las profesiones. ¿Eres networker y tienes un líder que no te está liderando bien? Deja de quejarte, deja de culpar a tu líder. Es que no tengo resultados por culpa de mi líder. Eso es una mentira como una catedral que te estás contando. No es verdad. No hay culpables, hay responsables y los únicos responsables de nuestro éxito somos nosotros mismos. Si no elijeste bien al líder, es tu responsabilidad. Tendrías que haber sabido lo que hiciste. No sabías por qué estabas empezando. No importa. Tu éxito no es negociable. Deja de negociar tu éxito. Deja de negociar donde tú quieres llegar y empieza a crear, porque somos creadores, empieza a crear las circunstancias que te lleven a aquello donde tú quieres estar. No importa lo que pase, no importa tu pasado, tu biografía no es el destino, lo que pasó ayer no va a hacer, o sea, no va a influir en lo que pase hoy ni en lo que pase mañana. Lo importante es que te des cuenta de que cada día tienes una oportunidad, pero cada vez esa oportunidad se hace más pequeña porque cada vez te quedan menos días de vida. Así que vete a por tus sueños, el anhelo de tu alma es tu propósito de vida y no dejes eso en manos de nadie. Si nadie te quiere contratar, móntatelo por tu cuenta. Si nadie te da la oportunidad, créala tú por tu cuenta. Si nadie está confiando en ti, confía en ti más que nadie. Tienes que ser el mejor, el número uno en aquello que quieras hacer. Si no tienes una relación extraordinaria, crea valor, crea tu persona, hazte una persona tan valuosa, tan simpática, tan emocional, que aporte tanto valor, tan bonita por dentro y por fuera, que todo el mundo quiera estar contigo, pero hazte 100% responsable. Tienes que tener tanto valor, sea en el área que lo quieras trabajar, en el área de salud, en el área de relaciones, en el área de los negocios, tu trabajo, tu educación, tu dedicación, no importa en qué área, pero tienes que crear tanto valor en ti que nadie pueda ignorarte allá afuera. Así que, sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, si te ha gustado, compártelo con las personas que les pueda ayudar, compártelo con tus amigos en las redes sociales, en WhatsApp. No te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte los siguientes vídeos y sobre todo, escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable. Gracias. Gracias.